Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda y adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y me anhelo que tú a mí me quieras Para así yo calmar mi dolor Tan ingrata que has sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay J. Hookah, Audi J. Hookah, Audie J. Hookah, Tambora, Tongah J. Mamahuana, eh Yo tengo una pena que pena de dolor Yo tengo una pena que pena de dolor Ay, solo se me quita con tu dulce amor Solo se me quita con tu dulce amor Con tu dulce amor Solo se me quita Súpera, coño Que sonido llevo Cuando yo me muera Que nadie me llore Cuando yo me muera Que nadie me llore Ay, mi baño a mi tumba A ponerme flores Mi baño a mi tumba A ponerme flores A ponerme flores Mi baño a mi tumba Saca los palos, David DJ Conca Rúgata, Rúgata, Rúgata Rúgata, Rúgata A ponerme flores Ajá Nadie A acordión, eh ¡Gracias! ¡Gracias!